¿Pero qué es joven? Bueno, vemos que muchos. Es jóvenes de cuerpo y alma y jóvenes en cuanto a sus exposiciones. Bueno, yo me pusieron una de ellas. ¿Cuándo es en seis? En seis. Pero jóvenes me refiero a que son pocas y pocas exposiciones. Ah, jóvenes. Pero algunos, ¿no? Los que estamos aquí. Casi siempre cuando amo un evento, busco gente que no va a tener mucha oportunidad, porque en realidad es una parada de chancas para que salgan los periódicos y queden más de tu conciencia. ¿Qué experiencia tienes tú en esto del arte? Oh, no. Sí, no sé, 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 no sé. ¿En la pasión? Sí. Ah, hacerlo en un jueves, en la noche, por primera vez. Pero la cosa es que no tuvimos mucho tiempo antes de las vacaciones, antes de programar para la luna, que fue casi un experimento. No falta mucho porque a veces los eventos artísticos aquí atraen menos gente. Entonces, yo estoy feliz con el número de gente que está aquí. Y la cuestión de cuántos vienen, no es tan importante que la calidad de la música viene, de que tanta importancia pone a la obra, de que tanta atención pone a la obra. Hay exposiciones que tienen, admiro exposiciones con cien, doscientos obras, igual a la mano, por ejemplo. Pero no estoy poniendo atención, se lo pasa a la obra, se lo va a dar con los límites. Y tuve una exposición recientemente de mi propia obra, que no se queda, y había sesenta personas, también cien, pero eran muy apegados a la obra. ¿Qué le dirías tú a la gente para que existan, a ver las obras que están aquí? ¿Qué le dirías tú? ¿Cuál es el documentario para que la gente pudiera venir? Bueno, Santiago tiene bastante talento, bastantes personas en el evento. Aquí también tienen la oportunidad de ver artistas de otros lados. Ah, de Paracruz, de los dos artistas que hay aquí, que nunca han pasado aquí antes. Un artista de Chicago, de los favores. Son obras de arte que nunca van a ver aquí otra vez, sino para poder ver nada de vez. Y aquí sale de Paracruz. Bueno, yo me estoy haciendo tan por las fuerzas, y estoy haciendo esto por aquí, por el arte de compilencia. Gracias.